Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? Este es Daniel y quiero hablarles hoy día sobre cómo vivir tu vida en tu propósito, cómo vivir tu propósito de vida, lo que tú deberías ser en realidad. Muchos de nosotros estamos viviendo unas vidas que no nos gustan, estás esperando que sea viernes para salir y dejar el trabajo, olvidarte del trabajo, y el lunes en la mañana quieres, todo el mundo postea en Facebook, en social media, ponen qué horrible que es lunes, que no puedo esperar hasta que sea viernes nuevamente, y así. Y vivimos esas semanas, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, desperdiciando nuestro año entero y nuestra vida entera, porque la vida es creada por nuestros años, nuestros meses, nuestros días, nuestras horas. Entonces, estás viviendo el propósito de tu vida, si lo estás viviendo, fantástico, fantástico, porque yo sé cómo se siente, no tienes en realidad, no tienes que estar esperando que sea lunes, que sea martes, que sea, no, estás simplemente contento de vivir, viviendo, tratando de ayudar a otra gente, tratando de vivir en tu propósito, que te hace feliz, eso te hace feliz. Ahora, hay dos niveles de tu identidad, tienes un nivel superficial, que es la identidad que, digamos, la media, los medios, la sociedad nos impone o nos ha puesto unas etiquetas, nos ha etiquetado, y la otra es el nivel del centro, tu centro, que es tu núcleo. Vamos a hablar primero del nivel superficial. El nivel superficial, digamos, es como cuando tú dices, yo soy un abogado, soy un doctor, soy un arquitecto, o soy un empleado, de lo que sea, ¿no? De lo que sea que estés haciendo. Y cuando tú estás viviendo ese tipo de vida, como te digo, tú estás aburrido, no quieres seguir, no quieres ayudar a nadie más, quieres que se acabe, ya que se acabe esto, estoy harto, ¿me entiendes? Viviendo una vida de pagando tus recibos, tus deudas, pagando tus deudas así como puedas, y no estás viviendo una vida completa, llena y feliz y con abundancia de dinero y todo lo que tú puedes en realidad vivir. Entonces, eso es el nivel superficial, ¿no? Lo que la sociedad nos ha impuesto. Lo que tus padres de repente te dijeron, no, tú tienes que ser un abogado como tu papá. Lamentablemente eso sucede en nuestra sociedad. Y el siguiente va a ser el nivel del núcleo, el nivel de lo que es tu núcleo, de lo que es tu centro, ¿no? Cuando tú eras pequeño, normalmente pensabas en que querías ser un bombero, o querías ser un abogado, de repente querías ser un, no sé, doctor, o querías ser cantante, querías ser un superhéroe, lo que sea que hayas querido ser, normalmente eso yo creo que es tu centro, que es lo que tú quieres ser. No, eso cambia, ¿no? Cuando eres un niño es más que nada una ideología, ¿no? Yo quiero ser, quiero ser un bombero, claro, pero después te das cuenta que en realidad eso no es lo que querías ser. Cuando eres más grande, cuando creces un poco, cuando te desarrollas, ya comienzas a pensar un poco distinto, ¿no? Mira, ¿qué puedo hacer? Muchos de nosotros estamos confundidos también. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Imagínate que tú vives una vida, que tú te vas de vacaciones por... La gente se quiere retirar ya, ¿no? No quiero trabajar, ojalá me gane la lutería y vivo una vida feliz en la playa por años, ¿no? Y la verdad que eso es aburrido, porque yo también me tomé un año de vacaciones, tenía un dinero guardado, me tomé un año de vacaciones y lo que hizo en realidad fue aburrirme terriblemente, ¿no? Después de un par de meses, todos tus amigos están trabajando, toda la gente, o sea, la gente sigue viviendo sus vidas y tú estás sin hacer nada, ¿no? Y nosotros somos seres que buscamos crecimiento. Los seres humanos somos seres que nosotros estamos felices cuando buscamos crecimiento, cuando crecemos, cuando nos movemos hacia adelante. Entonces, el estar echado en la playa todos los días y viendo televisión también en tu casa, no es vivir tu propósito de vida. Entonces, cuando tú vives en tu propósito de vida, del centro, cuando tú vives tu propósito de vida, no necesitas querer salir de vacaciones. Quieres hacerlo todos los días, no hay problemas. Flow, es un flow, ¿me entiendes? Tú simplemente lo haces y estás feliz, porque encima, encima, tocas otra gente. Estás ayudando a otra gente también. Te vuelves mejor como persona, estás feliz contigo mismo y eso te atrae mucho, mucho dinero. Entonces, ya no tienes preocupaciones de las deudas ni nada. Simplemente, imagínate vivir esa vida, ¿no? Contento porque lo que estás haciendo por tu vida es exactamente lo que deberías hacer. Entonces, si es que no lo puedes encontrar, si es que ahorita no sabes cuál es mi propósito, la verdad no sé qué hacer, no sé si dejo mi trabajo. No, dejes tu trabajo. Yo no digo salta de tu trabajo y déjalo, ¿no? Aunque podría ser algo muy bueno para ti. Pero la verdad es que yo entiendo, ¿no? Hay deudas, uno tiene que pagar las cosas y todo. Pero lo que haces, deja de ver televisión, deja de reunirte con tus amigos por un rato y comienza a trabajar una hora al día en lo que quieres hacer con tu vida. Si no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida, de repente tienes dos, tres posibilidades, dos, tres ideas. Comienza a trabajar en una primero y después en la otra y después ves. Cada vez que tú tienes una idea en tu cabeza, cada vez que tú tienes una idea en tu cabeza es una probabilidad. Es una probabilidad. Nunca a ti, si tú eres un hombre de 40 años, nunca se te ha venido la idea de ser una mujer bailarina de 22. No, eso nunca se te viene a la cabeza. Siempre que te vienen a la cabeza ideas, son ideas que son realmente posibles para ti, que son probabilidades que tú puedes lograr. ¿Ok? Eso primero que nada tienes que meterlo en la cabeza. O sea, cualquier idea que se te viene, por más loca que sea, son probabilidades que tú puedes lograr. ¿Ok? Ralph Waldo Emerson dijo algo así, que nosotros no tenemos ningún deseo que no sea posible concretarlo en realidad. ¿Ok? Entonces, como te digo, son probabilidades. Cuando tú tienes una radio y tú comienzas a sintonizar diferentes frecuencias, ¿no? Una va a ser salsa, otra va a ser rock, otra va a ser pop, lo que sea. Eso no significa que nosotros estamos creando la música ahí mismo. La música está acá en todos lados. Esa frecuencia está acá en todos lados y nosotros no la vemos, ¿no? Entonces, tú simplemente te sintonizas en esa frecuencia. Es lo mismo con tus, este... Es lo mismo con todas las ideas y todas las probabilidades que tienes en este universo. Nosotros somos energía y cuando piensas sobre energía, tú piensas sobre vibración y sobre frecuencia. Entonces, tú tienes que... Cuando tú tienes una idea, lo único que tienes que hacer es tú sintonizarte o sintonizar tus pensamientos con esa idea y comenzar a actuar contra esa idea, ¿no? Entonces, por más loca que sea, comienza a sintonizar de tú mismo, a poner tu vibración hacia eso, ¿no? Si eso es lo que quieres, comienza a trabajar hacia eso. El problema es que a veces pensamos también qué va a pasar mal, qué puede pasar mal, qué puede suceder. Entonces, nos comenzamos a entonar hacia lo que puede pasar mal y nos preocupamos más, ¿no? Si tú quieres ser millonario, no puedes pensar en pobreza. Si tú quieres ser, este... Tener una salud perfecta, no puedes pensar en... En... En este... En enfermedad, ¿no? El madre Teresa le dijeron... A madre Teresa le dijeron, venga, vamos a hacer una marcha contra la guerra. Y ella dijo, no, no voy a ir a una marcha contra la guerra, voy a ir a una marcha por la paz, si ustedes desean. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que tienes una... Cada vez que tienes una idea, este... Es una probabilidad para ti. Entonces, tienes que comenzar a actuar y comenzar a vivir tu vida en propósito. Si tú vives tu vida en propósito, vas a ser feliz, vas a tener abundancia, vas a ayudar a otra gente, y otra gente va a crecer por ti, por ti. Pero si tú no lo haces, vas a tener 70, 80 años, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿Por qué viví mi vida así? ¿Por qué fui un abogado toda mi vida cuando odiaba ser un abogado? ¿Por qué fui...? ¿Me entiendes? No vas a vivir una vida de felicidad, de conexión con el universo, con familia, con amigos. Nosotros, como te digo, somos mujeres que queremos crecer. Así que el crecimiento es felicidad. Ok. Si quieres que te ayude, si quieres conversar, escríbeme, comenta, y si quieres, por favor, o si puedes, por favor, comparte ese video con algún amigo, con alguien que lo necesite. Suscríbete, por supuesto. Y si... Y bueno, búscate un mentor, un coach, yo te puedo ayudar si es que deseas, pero como dice Jim Rohn siempre, no seas un seguidor, sea un estudiante. Ok. Cuídate y nos vemos pronto. Cuida. Chao, chao.